Hoy se adelantó el último ensayo en el Parque Simón Bolívar, que es ese lugar en el cual se va a llevar a cabo la Misa Campal del Papa Francisco, una misa realmente multitudinaria, un reto para las autoridades distritales que entregaron el escenario y que recalcaron las medidas que se deben tomar para poder asistir a ese evento y sobre todo para que vaya bien. Julián Ríos, ¿cuáles son esas medidas que ha dicho el distrito en las últimas horas? Vanessa, muy buenas tardes, pues me encuentro en este sitio, en la tarima, donde se van a ubicar por lo menos 800 periodistas. En este lugar estamos ubicados porque aquí se van a ubicar los camarógrafos, los asistentes y los periodistas que fueron acreditados ante el Vaticano, pero al frente ustedes están observando, ya se están dando los últimos retoques, las últimas pinceladas al escenario donde va a estar el Papa Francisco. Allí siguen trabajando la personal del distrito y el lunes y martes y miércoles ya tienen previsto culminar con los últimos retoques, pero también hay una zona especial que se las quiero mostrar a ustedes en este momento. Es una zona, por decir así, VIP, es una zona para los invitados especiales y hay por lo menos 10.000 sillas, 10.000 sillas en este lugar que van a asistir y van a servirle a muchas personas de invitados especiales porque se está haciendo por sectores. En el Simón Bolívar se tiene sectorizado, en el sector de eventos están ubicados también las personas con algún tipo de discapacidad. Aquí vino el alcalde esta mañana, entregó el escenario, algunos jóvenes de Idiprón hicieron el último ensayo, aunque lo recibirán al Papa en la nunciatura y le mostrarán esa muerta cultural y artística. Aquí le presentaron al alcalde lo que le van a entregar al Papa Francisco. Estos jóvenes serán los encargados de presentarle una muestra cultural al Papa Francisco en el Parque Simón Bolívar. Hoy hicieron su último ensayo. Para nosotros es un gran orgullo estar delante del Papa Francisco y más para nuestros muchachos que han luchado por salir de las calles luchando contra lo malo, contra la droga y hoy es el premio más grande, demostrarle a la vida que sí se puede. Estamos muy felices porque ha sido un trabajo súper largo y nos sentimos muy orgullosos, o sea, honrados de recibir al Papa. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entregó el escenario y aseguró que todo está listo para recibir al Papa Francisco. El mandatario calculó que un millón de personas asistan el jueves al parque. En la misa, el 7, vamos a tener como 60 ambulancias solamente aquí en el parque. Toda una logística de prevención para cualquier emergencia en salud. Entonces, si hay alguien que tenga un desmayo, aquí obviamente hay toda la logística milimétrica para atender a esa persona. Las personas no podrán acampar la noche anterior en los alrededores del parque, ni podrán treparse a los árboles y nada de paraguas. Bastante agua para la larga espera y mecato, recomendaron los organismos de socorro. El papamóvil ingresará por este sector del parque Simón Bolívar. En el costado derecho, como en el costado izquierdo, estarán ubicadas las personas con algún tipo de discapacidad. Algunos podrán verlo directamente, otros incluso podrán saludarlo. Tres anillos de seguridad y 14 mil uniformados del ejército y la policía serán los encargados de la seguridad en el parque Simón Bolívar. El pico y placa se mantendrá durante todo el día esta semana. Y lo que están observando ustedes en este momento es el papamóvil. Aquí en el parque Simón Bolívar, porque hará también un recorrido de prueba. Está ahí como ustedes lo pueden observar, tapado con una carpa especial. Y las autoridades han recomendado, y lo enfatizan nuevamente, no se puede acampar la noche anterior y tampoco se podrán entrepar las personas que asistan aquí al parque Simón Bolívar, a los árboles. Desde el parque Simón Bolívar, Julián Río, Noticias Caracol. Y presten mucha atención porque este será el primer recorrido que hará el Papa Francisco. Saldrá desde el aeropuerto militar de Catán por toda la calle 26 en un recorrido que tardará aproximadamente 40 o 45 minutos hasta llegar a la carrera 17, muy cerca al cementerio central, para después tomar la vía que lo conduzca por Teusaquillo hasta la Nunciatura, donde se hospedará el sumo pontífice su primera noche aquí en la capital del país. El segundo recorrido será en la mañana del jueves 7 de septiembre, saldrá de la plaza de Bolívar, tomará el eje ambiental hasta volver a bajar a la carrera séptima, llegar hasta la calle 42 pasando por la Universidad Javeriana, la carrera 13, la Caracas, y llegar una vez más a Teusaquillo, donde se espera que el sumo pontífice proceda a su almuerzo para alistarse después en horas de la tarde e ir al parque Simón Bolívar. Este recorrido se hará una vez realice la visita al presidente Juan Manuel Santos en su papamóvil, atravesará la plaza de Bolívar hasta llegar a la esquina de la Catedral Primada, donde hará una eucaristía especial allí en compañía de invitados especiales, al igual que de la presencia del lienzo de la Virgen de Chiquín Quirá, que fue llevada a este punto por petición especial del Santo Padre.